Bueno, en el marco de la celebración por el 50 aniversario del Colegio de Abogados vamos a refrescar un poco la historia y a charlar sobre lo que en los primeros años de este colegio vamos a tener a Eduardo Zimmerman, hijo de quien fuera nuestro primer presidente y fundador del Colegio de Abogados, Marco Zimmerman, que nos va a contar su experiencia, la de su padre, al comando del Colegio de Abogados en el periodo del 71 al año 75. Quiero que cuente un poco lo que viví con el tema de la historia de la creación de nuestro Departamento Judicial y de nuestro querido colegio. La lucha por lograr la instalación de los tribunales en San Martín, una lucha muy dura, que levantaron las banderas en un grupo reducido de colegas, del distrito, que se organizaron a través del círculo de abogados de General San Martín. Algo parecido ocurría en otros departamentos, en otros distritos, en Quilmes, por ejemplo, en San Isidro, etcétera. Los abogados se organizaban en círculo. ¿Cuál era el problema de fondo? Obviamente que para litigar había que trasladarse a la ciudad de La Plata. El trasladarse allí era, obviamente, en ese momento no había ni autopistas, tardaba horas en llegar a La Plata. Imaginemos, por ejemplo, una primera audiencia a las 8 de la mañana. Había que salir con los clientes de San Martín a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo. Los trámites eran interminables. Al concurrir todos los ciudadanos del Gran Buenos Aires a La Plata, imaginemos que estaban saturados los tribunales, las causas eran interminables, etcétera. Obviamente, lo que se quería era descentralizar, acercar la justicia al pueblo. Ese era el lema. Se decía como frase en los carteles, porque se pegaban carteles en la calle, etcétera. El pueblo no tiene la culpa de crecer. Y, obviamente, había en esa época 4 millones de habitantes en el Gran Buenos Aires. Ahora, por supuesto, hay muchos más. Y no podía ser que todo se tuviese que trasladar a La Plata. Yo participé, siendo un niño, en un congreso fundamental que hubo en el año 69 en la ciudad de Mar del Plata, en la cual, ahí hubo, inclusive, hechos de violencia. Yo lo relato porque, entre tantos hechos, ese congreso de Mar del Plata, que se organizó en el Hotel Provincial, parecería que fue como una bisagra, al ser tan escandaloso. Hubo, para dar una idea, el representante de La Plata, si no recuerdo mal, porque yo era muy niño, creo que se llamaba La Sala o algo así, hizo un discurso oponiéndose a la creación, sobre todo el departamento de San Martín, porque no se ponía, aún después de votarse la ley, había todo tipo de impedimentos para realizarse concretamente esto. Hizo un discurso, mi padre le contestó, estaba hablando a cientos de colegas, mi padre era un orador brillante, y, bueno, destrozó los argumentos de La Plata. De hecho, esto, el representante de La Plata pidió la palabra y dijo que estaba dolido, porque creía que el doctor siempre ganó a su amigo, y, bueno, se agarró del corazón y cayó. Según se decía ahí, lo que yo recuerdo, que le había agarrado un infarto, varios colegas se tomaron a golpe de puño. Fue un escándalo de proporción. Ese congreso fue uno de los tantos que se hicieron, pero ya parecía que fue como la gota que rebalsó el vaso y hubo como una conciencia de que ya no quedaba otro camino y que no se podía seguir impidiendo que el Gran Buenos Aires, sobre todo en este caso San Martín, tuviese su departamento judicial. ¿Cómo se logró esto? Cada vez que se estaba a punto de lograr la creación, La Plata, que actuaban con enorme habilidad, como decía, bueno, cuando ya era inevitable la creación, lograban poner una cuña entre los representantes del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todos querían tener los tribunales en su distrito. La gente de Vicente López, los colegas de Vicente López, querían el Vicente López, pero de San Isidro en San Isidro, los de 3 de febrero, etc. Entonces, obviamente, cuando llegaba el momento de ver, bueno, ¿dónde se van a instalar los tribunales? Había peleas entre los diferentes representantes y lograba La Plata postergar una vez más por año. Y entre otras cosas, recuerdo que si no recuerdo mal, en el año 56 o 57, se organizó un gran evento en San Martín en el Cine Plaza. Los dueños del cine los pusieron gratuitamente. Se convocó a las Fuerzas Vivas, ahí vino la CGT, por supuesto, tenía el apoyo de la Intendencia, la Sociedad de Fomento, etc. Hubo unas 600 personas para exigir, para pedir por los tribunales. Y ahí se organizó una marcha a la ciudad de La Plata, que se contrataron en esa época bañaderas, se llamaban así unos colectivos, que había, en la escuela se les sacaba el techo y quedaban con esa forma, popularmente se las conocía como bañaderas, y ahí se llevó una movilización, la Cuerza de Fuerzas Vivas y colegas de San Martín, a La Plata. Eso fue, se fue realizando esa lucha continuamente durante años, pues se pegaban carteles en todos los distritos, para presionar, y por supuesto con el apoyo político de los partidos políticos de San Martín, en este caso, etc. ¿Cómo se terminó esta situación? Se terminó en una reunión que se realizó en mi domicilio, entre el senador, en esa época senador provincial Vázquez Pol, que era muy amigo de mi padre, y dijo, porque las cosas se solucionan históricamente siempre así, entre dos personas, le dijo, mira, nosotros, si nos peleamos entre nosotros, ganan los platenses, y yo soy senador por San Isidro, y no puedo votar que los tribunales estén en San Martín, porque si no la gente de San Isidro me va a matar. Debido a eso, Vázquez Pol le dijo, yo te vengo a hacer una propuesta, te propongo crear los tribunales de San Isidro con dos cabeceros, con San Isidro y San Martín. Mi padre contaba que él le dijo, bueno, pero esto es ridículo, porque es como crear los tribunales de Córdoba con sede en La Pampa, por decirlo. Y entonces Vázquez Pol le contestó, le diciéndole, a ver que los abogados son unos tontos todos, con otros términos, obviamente. Le dijo, no importa si es ridículo o no es ridículo, si nosotros votamos una ley que dice que los tribunales de San Isidro van a estar en San Martín, es una ley y se tiene que cumplir. Y así fue, se dieron la mano y arreglaron crear los tribunales de San Isidro con dos cabeceros. Y así se crearon los tribunales de San Isidro, con sede en San Isidro y juzgados también en San Martín. Porque el acuerdo, lo que le dice Vázquez Pol a mi padre, con gran visión, le dice, si creamos los tribunales en San Isidro, en San Martín, en unos años se divide y quedamos nosotros, con dos departamentos. Vos te quedás con San Martín y nosotros nos quedamos con San Isidro y le ganamos de ese modo, dicho con otros términos, por supuesto, a las platenses que siempre nos derrotan. Y así fue, se alquilaron los edificios, eso también se fue postergando porque también la plata decía ¿dónde lo iban a hacer los tribunales? Recuerdo que mi padre, en un debate importante, dijo, ponemos una carpa en la plaza y hacemos, los creamos los tribunales en una carpa. Lo cierto es que se alquilaron, se consiguieron dos edificios, uno en Martín y Omar en San Isidro y en la calle Belgrano, acá se alquiló un edificio en San Martín y ahí comenzaron los tribunales a funcionar. Históricamente después de estar creados los tribunales de San Isidro con ser en San Martín, unos años después, en el año 71 exactamente, ya con el gobierno siendo gobernador Marini, se logra crear el departamento judicial de San Martín y obviamente al crearse el departamento judicial, porque toda la lucha era para conseguir los tribunales, no se hablaba del colegio de abogados. Todos sabían que si había tribunales, automáticamente se crearía un colegio de abogados. Y así fue, se creó el colegio de abogados de San Martín, hubo una asamblea en la cual se nombró por unanimidad una mesa directiva, no hubo una confrontación electoral y comenzó la actividad del colegio en San Martín, que comenzó en un monoambiente en la calle Belgrano, en el edificio Arfuch, un monoambiente que tenía baño compartido con las otras oficinas. Recuerdo que un colega, no recuerdo el nombre, prestó unas 20 sillas de plástico que tenía porque no había ni dónde sentarse y así comenzaron a realizarse los primeros juramentos. Con el tiempo se pudo hacer una pequeña separación en ese monoambiente y posteriormente, bueno, se contrató, se consiguieron créditos para poder comprar una casa pro, que con los años se compró en la calle Chapeyú 84-86. Bueno, ahí en la casa de Chapeyú 84-86, ya el colegio tenía todos los elementos de confort como para iniciar sus actividades. Mientras tanto, se logró comprar este terreno, el terreno donde hoy está nuestra institución, frente a los tribunales de San Martín. Y bueno, la historia posterior ya es conocida por todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se habla de esto también, siempre se menciona a mis padres como el gran artífice que realmente lo fue. Para dar una idea, cada vez que uno en un barrio ve una sociedad de fomento, un club, una institución, bueno, eso no se logró solo, se logra porque hay un grupo de vecinos que hace un esfuerzo y siempre es el grupo de vecinos que lucha para lograr que haya un cuerpo de bomberos o, como decir, una sociedad de fomento o una escuela, bueno, siempre hay alguno que es el que más se dedica, el que hace mayor esfuerzo, el que deja a la familia, abandona sus obligaciones porque se dedica a lograr ese objetivo, a construir este. En este caso, ese fue mi padre que se dedicó de lleno a esto. Por suerte, aún en vida se le realizaron homenajes que yo lo he visto, por suerte, porque como todos sabemos en la Argentina generalmente se realizan homenajes a alguien cuando ya está muerto. No fue el caso. Por suerte, en vida él pudo ver el reconocimiento de la sociedad y también de los colegas del Colegio de San Martín. Y ahora, festejando los 50 años, el Colegio de San Martín va a seguir haciendo historia. Así que nosotros seguimos haciendo historia. ¡Gracias!